No puedes abusarte, burlarte y romperme el corazón, mi corazón No puedes lastimarme, si hoy me planto basta hasta aquí, llegó mi amor No, tiene sentido una historia de amor en la que solamente yo amo de verdad Conmigo no, conmigo no, tendrás el gusto de verme llorar Conmigo no, conmigo no, que fui tu hombre y me tienes que respetar Mírame bien, este es mi adiós, conmigo no Escúchame bien y recuerda que conmigo no ¿Cómo puedes dormir de noche si sabes que hay alguien que sufre por ti? No quiero seguir, te quise pero es tiempo de pensar un poco en mí No, puedo quedarme un minuto más con alguien que no sabe amar Como te amo yo Conmigo no, conmigo no, tendrás el gusto de verme llorar Conmigo no, conmigo no, conmigo no, que fui tu hombre y me tienes que respetar Mírame bien, este es mi adiós, conmigo no, escúchame bien y recuerda que conmigo no No Puedo quedarme un minuto más con alguien que no sabe amar Conmigo no, conmigo no Tendrás el gusto de verme llorar Conmigo no, conmigo no Que fui tu hombre y me tienes que respetar Mírame bien, estés mi adiós, conmigo no Escúchame bien y recuerda que conmigo no Conmigo no, conmigo no Conmigo no Conmigo no Conmigo no